¡Nosotros los mismos estantes! ¡Nosotros los mismos estantes! Tuvimos la oportunidad de hablar con Franco López, gran protagonista del triunfo millonario, y esto fue lo que nos dijo. Aparte del aporte tuyo, ¿dónde estuvo la clave? La clave estuvo en la unidad del equipo, siempre fuimos un equipo, nunca hubo individualidades, nunca la hay, así que siempre jugamos como equipo y eso es lo que nos llevó el resultado. Ya van a estar 2-1 bajo, decime, ¿creías vos que se podía dar vuelta? Sí, creía que Dios nos iba a ayudar, así que se pudo dar vuelta gracias a Dios, y más que contento con un gol mío. ¿Suma solamente porque es un clásico o porque venían de un empate y una derrota también? No, el superclásico siempre es aparte, campeonato, torneo, siempre es aparte, se juega con todo, no importa si es amistoso, siempre jugaba con todo. La última, palpito para mañana, ganamos, siempre ganamos, muchas gracias.